Bienvenidos a las Gamer News, las noticias más importantes que acontecen en el mundo de los videojuegos. El gran regreso del E3. Después de tres años difíciles, llenos de eventos virtuales y sin emociones, por la situación sanitaria, del 2020, oficialmente regresa el evento de entretenimiento electrónico más importante de la industria de los videojuegos. Los organizadores revelaron las fechas en las que se llevará a cabo el E3 2023, las cuales van desde el martes 13 de junio y hasta el viernes 16 de junio, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. El eminente fin de Google Stadia. Aunque los servicios de juego en la nube, lucen como una propuesta sumamente prometedora, en el futuro de la industria, Google anunció el cierre definitivo de su servicio Stadia, mismo que se estrenó en noviembre del 2019, y que hace unos días, anunció su cierre definitivo programado para inicios del próximo año. En un comunicado emitido por la empresa, se especificó que los jugadores se burían, teniendo acceso a su biblioteca de juegos, hasta el 18 de enero de 2023 para que, completen sus sesiones de juego. Disney, y sus grandes planes con los juegos de Star Wars. Así es, el reconocido insider, Tom Henderson, ha reportado que Disney, planea lanzar un, nuevo título de Star Wars, cada seis, meses, según los planes, de la empresa multimillonaria, pretenden estrenar un juego nuevo, y, otro de menor escala, al mero estilo de Star Wars, Hunters, un título para dispositivos, móviles, y Switch, el cual veremos en 2023. Skoll & Wounds, se retrasa. A pesar de encontrarnos a prácticamente un mes de su lanzamiento, programado para el 8 de, noviembre. Ubisoft ha hecho oficial su retraso, hasta el 9 de marzo del 2023. El comunicado, donde se da a conocer esta noticia, básicamente nos indica que el estudio, necesita pulir algunos aspectos del gameplay, para que nos puedan entregar un título de, calidad. Los fans de Silent Hill, son quizás los que más sufren por rumores, y filtraciones que, jamás se concretan al final del día. Sin embargo, esta vez se ha disparado una alarma que simplemente, no podemos ignorar, ya que, un nuevo juego de la saga, ha surgido, gracias al sistema de clasificación de, videojuegos de Corea del Sur, apuntando a un posible anuncio en los próximos meses, por, parte de Konami. Se vienen más juegos de la saga, The Witcher. Buenas noticias para todos los fanáticos de, The Witcher, ya que además de la cuarta, entrega, sus responsables acaban de confirmar que se está trabajando en otro título, completamente diferente. Como seguramente saben, fue a principios de este año, cuando CD Projekt confirmó que, desarrollaría, The Witcher 4, proyecto que buscaría marcar el comienzo de una nueva, saga para la franquicia. Sin embargo, ahora queda confirmado que, además de ese título que lleva por nombre clave, Polaris, otra entrega está siendo trabajada con la ayuda de un estudio externo. Al menos, así lo dejo ver la cuenta oficial en Twitter de CD Projekt Red. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme tu like, y de suscribirte, además de, activar las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También te, dejo mis redes sociales en la parte de la descripción. Por mi parte eso es todo, muchas gracias. Bye. Chau.